Hola amigos, soy Jonathan Top y hoy te presentaré 10 cosas que no sabías de Julio Peña Antes de continuar suscríbete y activa la campanita de notificaciones Y sin más preámbulos, comencemos Su nombre completo es Julio Peña Fernández Nació el 15 de julio del año 2000 en San Sebastián, Ciudad de España, pero creció en Madrid Es músico, cantante, actor y compositor Tiene dos hermanos, Enma Peña y un hermano pequeño al que no se le conoce su nombre Dio sus primeros pasos actorales en la ciudad de Madrid como parte del grupo de teatro de su escuela secundaria Y cursó talleres de actuación en esa misma ciudad Tomó clases de piano durante nueve años En mayo de 2019, con tan solo 18 años, fue anunciado como parte del elenco principal de la serie Vía En la serie interpretó a Manuel Gutiérrez, papel principal, junto a Isabela Sousa Recorrió parte de Latinoamérica con la gira Vía Tours Tiene más de medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram Y hasta acá fue el video de hoy, pero antes de irme, quiero recomendarte un canal Si te gusta el rap con buena letra, escucha este tema de Seven Square Dejaré el link de este video en la descripción Y los saludos son para Rosalinda Herrera, Jensi Bonilla, Jamie Giovanna Barrera, Erika Janet Martínez, Evelyn Tomasa Ramírez, Adairis Mariette y Valentina Castañeda